Construyendo el futuro Tony Cali para presidente Construyendo el futuro Con nuestra gente Tony Cali será el ganador Construyendo el futuro De Puebla hoy Continuemos El rumbo correcto Es momento de prosperidad Apoyemos Es un gran acuerdo Lo hemos venido comentando Lo hemos venido platicando Es parte de lo que inició Como una gran plataforma Como inició con propuestas Y que ahora está plasmado en compromisos Compromisos que vamos a realizar Como presidentes municipales Y en este caso le agradezco mucho Porque hemos tenido pláticas Sobre todo también A los grupos empresariales A los grupos sociales Porque esto lo hacemos por la gente Hay una serie de problemas Añejos que se han venido dando Por esta falta de coordinación Por esta indefinición De límites territoriales Y habiendo ese consenso Entre presidentes municipales Hoy candidatos En esta transición Podemos trabajarlo Y tenerlo de manera Aterrizada ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!